A Santo le saldrá caro No de los camicultores pues otros agricultores Ya le tienen listo el paro Y sería un gran descaro Donde nuestro presidente Le dé plata solamente A la gente del café Pero al resto digan que no hay plata Pa' tanta gente Así como con los jueces De nuevo espera el gobierno Que esto se vuelva un infierno Y ahí si el billete aparece Por eso es mejor que empiece Santo muy rápidamente A buscar mucho billete Que otros le van a pedir Pues ya no puede decir No hay plata Pa' tanta gente Pa' afuera Pa' la calle 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 Hay que hacer un paro Pa' que suelten la platica Ya saben todos Que por las buenas Santo no suelta una monedita Tú ves Hay que hacer un paro Pa' que suelten la platica Y después siguen los arroceros Y hay un montón que está haciendo fila Tú ves Hay que hacer un paro Pa' que suelten la platica Pa' que suelten la platica Como tu árata Te top یetrou Pa' le Wasn't Car Gracias.